El vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha presentado cinco convocatorias de ayudas dirigidas a empresas, autónomos y asociaciones empresariales dotadas con casi dos millones de euros. Así lo ha explicado Romero, quien ha señalado que respecto a la cifra de 2023, se ha incrementado en un 40% la cantidad que se destina a estas líneas de ayudas. Con la intención de poder reforzar, de poder emplear, de poder consolidar, fortalecer, dinamizar, de poder hacer más competitiva esta provincia de Córdoba a su empresa, a su autónomo y también, como una de las grandes novedades, a sus asociaciones empresariales que hacen una labor fundamental, el tejido asociativo vinculado al desarrollo económico y a las empresas de la provincia de Córdoba. El presidente de Iprodeco se ha referido a la primera de las convocatorias, que se pondrá en marcha bajo el nombre de Internacionalizate, cuyo objetivo es facilitar a las empresas cordobesas salir a nuevos mercados. Estamos hablando de una cuantía que oscila en torno a los 132.000 euros, con ayudas por importe máximo de hasta 3.000 euros, y que podrán solicitar, como digo, las empresas de la provincia de Córdoba. La segunda línea de ayudas, afirmado Romero, saldrá publicada bajo el nombre de Contratarte, una propuesta que contará con 500.000 euros y ayudas de 6.000 euros por solicitante. Y Contratarte, fundamentalmente, lo que pretende es disminuir la tasa de desempleo de los municipios de la provincia de Córdoba y generar nuevas oportunidades de empleo. En resumen, es darle la posibilidad a que las empresas cordobesas contraten a desempleados. Vinculamos al desempleado con quienes crean empleo en esta provincia, que son las empresas y los autónomos. Y vamos a puntuar que el municipio, también la empresa donde está el municipio, sea cuanto más pequeño más puntos tiene. Y también, desde el punto de vista de los colectivos, si no tiene empleo anterior, tendrá más puntuación. Luego viene mujer, parados de larga duración, personas con discapacidad y, por último, retorno del talento. Le hemos ordenado la puntuación de máxima puntuación a menor puntuación. El también vicepresidente tercero de la Diputación ha hecho referencia, además, a que la tercera convocatoria, denominada Saborearte, está vinculada a un sector esencial para la provincia, como es el agroalimentario. Fundamentalmente, pues, para los productores, para aquellas personas que hacen esos productos magníficos a lo largo y ancho de nuestra provincia, destinando medio millón de euros también. Y daremos ayudas de 4.000 euros por empresa. Tendrán más puntos si pertenecen a un municipio pequeño, tanto si la actividad económica se desarrolla en un municipio pequeño como si el domicilio fiscal lo tienen en ese domicilio pequeño. Tendrán más puntos si tienen una marca de calidad, una marca territorial también. Incluso también hemos pensado que podríamos darle más puntuación y así se recoge si tienen algún tipo de premio concedido ese producto o algún tipo de reconocimiento medioambiental. La cuarta línea de ayuda, Impulsarte, contará con un presupuesto de 450.000 euros y va dirigida a fomentar la consolidación de los proyectos empresariales sustentados en el trabajo autónomo en la provincia de Córdoba. Y también vamos a puntuar todas aquellas cuestiones que nos digan que cuanto más pequeño es el municipio, pues más puntuación tendrá el autónomo o la empresa susceptible de ser beneficiaria. Finalmente, la quinta convocatoria de subvenciones irá destinada a las asociaciones empresariales de la provincia. Para nosotros es fundamental el diálogo con ellos y poder ayudarle también en su actividad económica porque repercute y capilariza de una manera transversal todo lo que hacemos de la mano también de las asociaciones y de las federaciones. Vamos a destinar a esta convocatoria, estamos hablando de en torno a 200.000 euros. Y, en resumen, eso era un poco lo que os quería contar en el día de hoy, presentar este paquete de cinco convocatorias, cinco líneas de ayuda que lanzamos desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico. Insisto que estamos hablando de en torno a dos millones de euros, que estamos incrementando más de un 40% los recursos económicos respecto en años anteriores y lo que venimos es a ser más competitivos, a ser más resistentes y a tener más capacidad de la mano de nuestros autónomos y nuestras empresas. ¿Para qué? Para que siga habiendo oportunidad en nuestros pueblos y en nuestra provincia y, como siempre digo, que es mi obsesión para que los jóvenes y para que las personas puedan tener un proyecto de vida en sus municipios, en el territorio, se puedan quedar a vivir en cada uno de sus pueblos. Ese es el objetivo último, fortalecer las empresas, hacerlas más competitivas, para crear empleo.